Y por petición del alcalde de Arauca, ISA Intercolombia solo suspenderá el servicio de energía en el departamento de Arauca en las horas diurnas, mientras que se realizan los trabajos de las torres, se mantendrá la energía en las horas de la noche. Por una petición del alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, a ISA Intercolombia, se tomó la decisión de suspender el servicio de energía solamente en horas diurnas y no nocturnas en el departamento de Arauca. También el presidente de la República, Iván Duque, anunció que buscará una segunda interconexión para Arauca. Hay dos noticias buenas. El presidente también está mirando la posibilidad de una segunda conexión para el departamento de Arauca. Eso será para el próximo año o este año. Se está pidiendo eso. Y es así como en el día de ayer, José Antonio, hice un comunicado hacia la empresa ISA, donde le pedía que, por favor, que no nos sometieran a esa acción de tener dos días sin luz las 24 horas al departamento de Arauca. Que miraran la posibilidad de hacer estos trabajos que se necesitan en horas diurnas. La empresa ISA Intercolombia le informó al alcalde en la mañana de hoy que solo se suspenderá en el día el servicio de energía. Es así como el doctor Gaitán me comunicó esta mañana sobre las 9 de la mañana que muy posiblemente esa iniciativa iba a ser acogida y que el departamento de Arauca y el municipio iban a ser intervenidos en los tres días siguientes, pero en un horario que va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que los araucanos, por el tema de seguridad, por el tema de este verano que está inclemente de las horas de calor, pues vamos a poder tener el fluido eléctrico en las horas de la noche. Con la respuesta positiva de ISA Intercolombia, se podrá tener el servicio de energía en las horas de la noche en esta región del país. Esto es una noticia que es alentadora para la comunidad de Arauca y es así que la administración municipal pues le hizo esta petición, lo cual yo le agradezco mucho a ISA porque le dieron prontitud y celeridad a esta petición para beneficio del pueblo de Arauca. Según el comunicado de la empresa ISA Intercolombia, los trabajos de la reparación de las dos torres de energía en Cubarabo, Oyacá, se extendería un día más en el departamento de Arauca.